hola a todos muy buenos días bienvenidos a un nuevo morning meeting apertura de mercado europeo hoy es miércoles 29 de abril y bueno pues como siempre y antes de empezar por favor confirmarme que me escucháis correctamente y que en las pantallas deberíais tener el disclaimer sobre los sobre los cfds y damos comienzo vale en principio que me confirmáis que sí que me escucháis y que veis la pantalla perfectamente muy bien pues nada sin más dilación nos vamos directamente a a la plataforma perdón y bueno pues como siempre nuestro famoso mapa de calor donde a través de la columna vertebral de las divisas bases podemos ver su comportamiento relativo con el resto de sus pares básicamente hoy el riesgo del mercado es aparentemente positivo tenemos ventas importantes en el franco suizo en la libra esterlina en el yen japonés y en el dólar estadounidense el dólar estadounidense que está con fuertes ventas hoy con la expectativa de dos datos uno la publicación del primer trimestre del pib donde se espera un recorte de un 4% de la economía estadounidense del primer trimestre y eso que no se tiene en cuenta todo un trimestre entero con el impacto del coronavirus solamente en marzo en eeuu solamente impactado marzo entonces aunque traeremos en último término en el calendario luego lo comentaremos y por supuesto hoy tenemos decisión de la reserva general de tipos de interés en principio y según las expectativas y las proyecciones no va a haber cambios en esos tipos de interés que se van a mantener estables en el 0025 pero lo importante de la decisión de hoy no es tanto la decisión en sí misma sino la rueda de prensa posterior donde jeron powell tendrá que responder muy previsiblemente a preguntas sobre si la fed se ha planteado o se planteará reducir los tipos a cero o dejarlos en negativo e incluso bueno pues la posibilidad de seguir incrementando las compras de activos emitidos por el por el estado o por los por las empresas es decir la recompra de 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 renta fija o la inyección directa de liquidez en los mercados entonces básicamente lo que tenemos para la jornada y aparte de que hay muchos datos macro de otros países y que es festivo en otros bueno pues tenemos un poco de movimiento por otro lado importante también el dólar canadiense el dólar australiano el dólar neozelandés y la corona noruega suben es decir tenemos hoy incremento también de las materias primas principalmente en el mercado del petróleo porque la subida que estamos teniendo en el dólar australiano realmente no viene tanto de la mano de la evolución positiva del oro sino de las fuertes caídas de sus contrapartes como podemos ver en el dólar canadiense aquí justo a mitad de la tabla principalmente el impulso viene por las fuertes caídas de sus contrapartes el dólar el franco la libra esterlina el canadiense y el yen japonés de acuerdo bien ayer en la sesión de eeuu vimos una sesión principalmente bajista el s&p recortó un 0.52 el dow jones un 0.13 y el nasdaq un 1.4 solamente el índice de mediana y baja capitalización el ras el 2000 sí que se anotó aproximadamente un 1 y medio por ciento ahora mismo hoy los futuros descuentan una apertura en positivo tenemos al vix recortando de nuevo casi un 2% y cotizando en torno a los 33 puntos porcentuales mientras que el sesgo en asia que mejoró la sesión de ayer cuando pues hemos visto en principio subidas de manera generalizada salvo en los índices asiatic continentales perdón en el sangue composite y el hong kong composite que ahora mismo sus futuros tenemos al nikkei cotizando a cero porque hoy es festivo en japón el cospi coreano en su pausa ha cerrado un 1% el australiano y el sangue composite un 0.62 un 0.15% y el hong kong composite tanto el contado como el futuro tenemos un recorte aproximadamente de un 0.2 un 0.25 bien llenarnos directamente las materias primas veréis que a lo largo del día de hoy o de mañana tendréis un seminario temático del oro un poco valorando de manera fundamental el mercado del oro junto con la plata el paladio y el platino de manera secundaria que espero que os guste y que tendréis disponible en principio en la en la plataforma a lo largo del día de hoy o de mañana es un seminario muy parecido vale es un seminario grabado que realicé ayer con datos fundamentales muy parecido a los que hemos venido haciendo sobre el mercado del petróleo pero como hemos visto que el oro también tiene unos niveles de cotización importantísimos en comparación a la situación previa al coronavirus porque ahora mismo está cotizando por encima de lo que del precio que tenía antes de que apareciera el coronavirus por lo tanto se han incrementado esas tenencias de oro de manera importantísima y nada ahora mismo a nivel técnico tenemos una figura de doble techo un rango de dispersión bastante evidente que podemos ver en la cuña de color azul en la pantalla y en principio después de haber hecho un techo suelo techo podríamos esperar que bueno pues la cotización pudiera caer un poquito aún así la proyección en el vídeo que espero que en cuanto lo tengáis disponible lo podáis ver podréis observar cómo las expectativas del del oro para los alcistas tiene en principio según la previsión buena pinta aunque deberíamos esperar recortes aproximadamente para agosto septiembre octubre más o menos un poco os invito a que veáis el vídeo no me quiero adelantar para que lo podáis disfrutar y verlo con detenimiento pausarlo y volver atrás o adelante en vuestros puntos de interés en el caso de la plata se mantiene lateral y además podemos ver que el movimiento de las mechas y de la de los cuerpos de la vela es tremendamente lateral de hecho ha entrado ya por Ichimoku en la nube que genera una incertidumbre y que en principio no deberíamos esperar nada más que una continuación del movimiento lateral de acuerdo y muy estable en torno a esos 15 dólares por por onza que parece ser una referencia una línea de regresión una tendencia bastante bastante fuerte en el mercado del petróleo ayer vimos en el calendario voy a referirme primero al calendario en el cambio de inventario de petróleo según el dato de API semanal se esperaba un incremento de 10,5 millones de barriles el dato publicado finalmente fue de 9,98 lógicamente una caída en los inventarios supone un incremento en el consumo por lo tanto eso es visto de manera muy positiva en el petróleo y para hoy tenemos el dato de esperado de los stocks de petróleo crudo el dato tiene un dato muy parecido los 10,5 de API respecto a estos 10,6 y si hay una sinergia que la suele haber podríamos esperar que el valor publicado para hoy de este dato sea menor que el que está en principio pronosticado también tendremos el stock de gasolina y de destilados al fin y al cabo son derivados del petróleo bien en el Brent actualmente y después de haber visto en la cotización de ayer un más 3 menos 4% por eso digo que ahora mismo es mucho más interesante hacer trading intradía con el petróleo porque técnicamente y por tamaño de volatilidad nos permite poder hacerlo hoy tenemos una jornada un poquito más suave en comparación a la de ayer y tenemos un más 2,6 menos 2% de volatilidad aún así soporte en torno a los 23, un nivel clave de cotización y niveles máximos en torno a los 24 dólares por barril en el caso del Texas es un poquito más volátil teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay un problema de almacenamiento de este crudo, el crudo dulce que es el de referencia en Estados Unidos y tiene un poquito más de volatilidad en el caso del Texas hemos visto, vimos inicialmente un más menos 4% pero durante la jornada de ayer llegó de hecho a un más 8 esto es un más 8 más o menos, fue un 7,80 aproximadamente pero bueno poniendo un más 8% nos podemos dar podemos aportar un buen dato de referencia hoy pues fijaros exactamente la volatilidad que tiene hoy tenemos un poquito menos, de hecho la mayor parte de la cotización la viene haciendo por encima del precio de apertura que es la referencia de los prácticamente 18 dólares por barril y habiendo hecho un más 5 menos 3 está cotizando por la parte alta entonces bueno, para aquellos que hagáis intradiario con el petróleo estáis de enhorabuena porque actualmente el caldo de cultivo sobre esta materia prima os está permitiendo hacerlo con unos rangos de confianza por el incremento de la volatilidad que bueno, pues os permite hacerlo otra cosa es la evolución a largo plazo en el caso del Bren vemos como todavía nos queda mucho por recorrer y que además las cotizaciones de los futuros próximos que vienen dibujando una curva de contango, una curva alcista todos ellos, todos y cada uno de ellos siguen manteniendo una tendencia bajista independientemente de que su cotización esté por encima una respecto a otra bien, en renta fija me preguntáis antes de continuar el vídeo del oro ¿dónde lo podremos ver? pues aquí en la pestaña de vídeos de la XStation en principio se publicará lo tendréis a lo largo del día de hoy o entre hoy y mañana pero vamos, lo tendréis disponible si no está en la plataforma lo tendréis en método trading en cualquier caso es un vídeo que tendréis, acabaréis teniendo disponible bien, en el caso del bono a 10 años americano hoy que tenemos fuertes ventas del dólar estadounidense que está haciendo incrementarse las compras en cualquier otro activo que no sea mantenerlo en liquidez pues lógicamente hoy vemos subidas en el bono a 10 años americano aunque también la renta variable esté subiendo ¿por qué? porque a dinero barato prefiero invertirlo que tenerlo en el bolsillo esa es un poco la reflexión en el caso del bono a 10 años de referencia en Europa el bono alemán cotizando desde hace ya más de dos semanas en el rango alto, en la mitad superior del rango lateral entre los 169 y los 174.000 euros por título y en el VIX pues lo que veníamos dibujando es decir, viene de tocar esos 43 puntos porcentuales en recorta un 2% por debajo de los 34 y esperemos que esta tendencia por favor se siga manteniendo porque los niveles de volatilidad por parte del VIX son prácticamente el doble de lo que deberían tener bien en el caso ya de los índices vamos a irnos a los índices teniendo como referencia además Europa en la parte izquierda veréis el listado de los bonos perdón, de los índices a ver si nos carga, disculpad ahí, disculpad bien, como podéis observar las subidas en el precio de crudo están impulsando casi un 2% al alza el índice ruso el Futsi británico es el segundo que más sube por encima del 1% y ya debajo de la trama del 1% tenemos a todos los demás entre ellos lidera el Eurostoxx 50 el DAX alemán el CAC 40 y el IBEX 35 un poquito más rezagado prácticamente a la cola junto con el Mib italiano subiendo aproximadamente medio punto en el caso del DAX alemán parece que está intentando romper la parte alta del rango lateral que viene dibujando por lo tanto podríamos esperar que si lo rompiera con fuerza buscaría atacar ese 61,8% de Fibonacci para el caso del SP500 su evolución también positiva permite cotizar ya con cierta consolidación porque la vela de hoy el cuerpo la mayor parte de ella está por encima de ese 61,8% el Nasdaq cotiza pues con este rango un poco más amplio entre el 61,8% y el 78,6% que para este en cuestión su resistencia son esos casi 9.000 puntos del índice y el Dow Jones pues muy similar al SP500 un poco más rezagado porque sigue cotizando por debajo de 61,8% pero aún así este índice que además no está ponderado todas las compañías independientemente de su capitalización tienen el mismo peso relativo dentro del índice y podemos observar que muy probablemente las compañías de menor capitalización bursátil no están aportando todo lo que las compañías de mayor capitalización están aportando por lo tanto al no haber equiparación es muy probable que se quede un poco más rezagado que el SP500 y ya en el caso del IBEX 35 lo que venimos comparando una figura prácticamente de menor rendimiento entre el 38,2% y el 23,6% de Fibonacci no sé si ya incluso la figura de W puede ser factible porque el rango que viene dibujando entre el 23,6% y el 38,2% es excesivamente largo por lo tanto deberíamos esperar a que algo pueda suceder dentro de este selectivo entonces nos quedaremos con la fuerte caída y las referencias de Fibonacci para su evolución aún así el 38,2% para el IBEX 35 es una resistencia clave porque además coincide con un rango bueno con un hueco lateral que todavía no ha cubierto desde que han empezado las subidas y en principio hasta que eso no suceda deberíamos generar o ver cómo se genera una gran resistencia en esos límites y ya pues para terminar como siempre en el mercado Forex si hoy estamos viendo fuertes caídas en el dólar estadounidense lo que hay que esperar es cuál es el relativo del dólar frente al euro pues nos vamos directamente al mapa de calor de nuevo de Forex para observar en este caso cómo el euro cotiza un 0,4% por encima del dólar entonces ¿qué es lo que podemos esperar? caídas en la cotización del euro dólar perdón subidas en el precio del euro dólar el euro viene recortando aproximadamente ese 0,4% frente al perdón el dólar viene ganando ese 0,4% frente al euro y está permitiendo que su cotización suba por encima de los 1,085 dólares por euro buscando esa resistencia de los 1,09% poca volatilidad en los mercados de divisas teniendo en cuenta que dadas las últimas decisiones de los bancos centrales de recortes de tipos de interés dado que ahora no hay expectativas de nuevos recortes pues lógicamente las expectativas es que no haya cambios y por lo tanto la evolución que podremos observar en las divisas entre dentro dentro entre más bien dentro perdón de un apartado técnico que realmente de un apartado fundamental y bueno pues poco más como os decía hoy en el calendario que es lo que me quedaba por comentaros importante hoy es festivo en Japón hemos conocido los datos de la balanza comercial de Alemania que ha sido en ambos casos tanto importación como exportación peor de lo esperado las ventas minoristas en España han caído un 14% algo bastante obvio y ya para el resto de indicadores tenemos algunos índices de confianza a nivel europeo que tienen poca relevancia en el mercado de en los mercados financieros conoceremos la oferta de dinero de M3 que ahí tiene ya en cuenta dinero en efectivo dinero en cuentas corrientes depósitos a cuenta de menos de dos años y depósitos a cuenta hasta un máximo de cinco años para que tengáis un poco la idea de que esta previsión nos esperan cambios importantísimos los datos de inflación y de IPC de Alemania para aquellos que negociéis activos alemanes y sobre todo el DAX alemán y ya a partir de las dos y media todo provendrá principalmente por parte de Estados Unidos con el dato clave del PIB del primer trimestre esperado de un recorte de un 4% recordemos que esto solamente refleja un mes de impacto del coronavirus y que muy probablemente el PIB del segundo trimestre de abril mayo junio sí tenga un reflejo 100% del impacto del coronavirus por lo tanto podríamos esperar que el PIB estadounidense del segundo trimestre sea peor que el que podamos conocer hoy los stocks semanales que os comentaba de petróleo crudo en principio la alineación y la sinergia con el dato semanal de API en principio podríamos esperar un valor publicado menor a la previsión algo que sería muy positivamente observado por parte de los operadores del petróleo y observaríamos subidas en este la decisión de tipos sin cambios en principio para las 8 de la tarde de la Reserva Federal y la clave de hoy sobre todo para las proyecciones de decisiones monetarias es la conferencia posterior a las 8 y media donde Jerome Powell comunicará y dará respuesta a las preguntas que se le formulen principalmente sobre posibilidades de tipos negativos a lo largo del 2020 o de incremento de medidas monetarias de inyección de liquidez la inflación se opera a través de relativos en Forex una vez que tú sabes que la inflación en un país es X y la inflación en otro país es Y es operar relativos en sus cruces de divisas es lo mismo que los tipos de interés la inflación aunque no es exactamente igual porque el poder adquisitivo de un país el nivel de compras de un país no se puede comparar con otro por ejemplo aunque sean países del mismo entorno Estados Unidos y España no se pueden comparar Estados Unidos y Canadá sí se pueden comparar y nosotros deberíamos compararnos por ejemplo con Francia con Italia con Alemania menos porque su estructura es ligeramente diferente pero como operamos con la misma divisa no se puede operar la inflación de esa manera a no ser que compremos de manera relativa bonos de renta fija de un país frente a otro entonces en este caso operar la inflación debería hacerse a través del mercado Forex es el instrumento más líquido y más negociado para hacer relativos entre economías de países ya no sólo por decisiones de sus bancos centrales sino por la propia inflación está claro que una alta inflación supone que hay más liquidez en el mercado que los precios son más altos y que los tipos de interés también lo deberían ser pero como estamos en una política de tipos de interés bajos y casi cero o incluso negativos en algunas circunstancias operar la inflación desvirtúa bastante o buscar operar la inflación mejor dicho es bastante difícil sino casi imposible perfecto por mi parte nada más agradeceros la asistencia desearos muchísima suerte y nos vemos mañana en un nuevo seminario hasta la próxima y nos vemos